Este es el edificio, ocurrió todo en el séptimo piso. Han encontrado, han hallado el cuerpo sin vida esta madrugada, cerca de la una y cuarto, estuvieron realizando las pericias correspondientes, la policía de la ciudad que llegó al lugar y el cuerpo de la hermana de la reina de Holanda lo han retirado, lo han llevado hacia la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, cerca de las cuatro y cuarto, cuatro y veinte de esta misma madrugada. María del Carmen Cerruti, la madre de Inés y la madre de Máxima, llegó hasta aquí, hasta el lugar, después del llamado de las autoridades para constatar el óbito. La primera pregunta que le hicieron, Nico, las autoridades fue si ella tenía algún problema psicológico, si ella tenía algún problema sentimental, si estaba atravesando algún momento trágico en su vida, si tenía alguna especie de depresión. Bueno, ella le confirmó a las autoridades que para nada, una mujer, la menor de la familia, que estudió psicología social, una mujer muy preparada y que desde el año 2016 estaba trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires. Por parte de las autoridades aquí estuvimos temprano, Nico, desde las seis de la madrugada, no hubo ningún tipo de declaraciones, hermetismo absoluto, hay que decirlo, y también de los propios vecinos de este edificio, que me llamó la atención, pero muchos de ellos iban saliendo aquí, la verdad es que no se sabe el tiempo que hace que Inés Reyeta vivía aquí en este edificio de Caballito, frente a Almagro, esta calle divide Caballito de Almagro, pero en este lugar los vecinos, muchos de ellos no sabían que la hermana de la Reina de Holanda estaba viviendo en este lugar.